que tal amigos el día de hoy vamos a colocar el firme aquí tenemos 30 botes de arena para 6 bultos de cemento de 50 kilogramos cada bulto de cemento el bote con el que me di la arena pues es como ese es de 19 a 20 litros y 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 aquí ha terminado ya de colocar la grava fueron 29 botes de grava ahora le voy a poner el agua aquí le he colocado ya 7 botes de agua 7 botes de 20 litros o de 19 litros cada bote como ya aquí se le empezó a escapar el agua entonces lo que se hace es esperar un momento a que se le orie la que tenga allí en el centro ahorita pues le voy a abrir un poco más para acá para que se humedezca bien porque tenemos que esperar a que se moje bien ya que si no nos esperamos a que se humedezca bien va a costar mucho trabajo para uno solo ahorita les digo cuánto voy a esperar para revolverla para que al momento aquí uno la está revolviendo sea bien fácil acabo de abrir la revoltura miren ahí la abrí todo alrededor para que se humedezca más fácil para que sea más fácil que se humedezca pues ahora voy a seguir esperando ahorita ya le he colocado otros 8 botes de agua ya van 15 botes de agua en total yo creo que con eso se va a tener ya aquí ya han pasado 40 minutos y pues ya van a empezar a revolver yo creo que para que se humedezca bien Y así voy a seguir revolviendo hasta terminar Si checan ya está saliendo la mezcla Ya casi revuelta ¿Por qué? Porque esperamos a que se humedeciera bien Pues de esa manera va a ser muy fácil revolverla Aunque sea mucho Aquí ya he revuelto más o menos la mitad Ahora vamos a poner las muestras Aquí estamos ya Les voy a mostrar como colocar la muestra de cemento en este hilo Aquí ya llevo un pedacito Primero pues hay que humedecer la parte de la plataforma Pero ya está húmedo, entonces ya no Hay que humedecer nada más los ladrillos Por las orillas y los bloques Aquí para colocar la muestra de cemento Únicamente deben ir dejando el cemento a la altura del hilo El hilo debe de pasar rozando el cemento Hay que echarla un poquito ancha a la muestra Para que el cemento no se desparrame Porque si va muy angosta como que se desparrama así Entonces necesita hacer más o menos este Unos A ver de que en mi duele Miren el cemento va quedando hasta unos 35 centímetros Si Pero la muestra no debe ir muy ancha Pues esta pequeña parte debe ir una más angosta así Como de unos 10 centímetros El cemento pues si se debe de De que abarque un pedazo Un buen pedazo Para que este cemento del medio se mantenga aquí Ya que si está muy angosta Este Lo que abarca el cemento pues se va a desparramar bien fácil así Y si está más ancho de aquí a acá Es más difícil de que Al momento de que le echemos este cemento Se baje, ya no se baja Se queda ahí ¿Por qué? Porque ya lo está reforzando este Este poco cemento que tiene aquí Y este de acá Miren ahorita le echo aquí arriba Y ya no se va a desparramar ¿Por qué? Porque ya tiene acá cemento que sostiene A este de aquí Ahí he terminado ya la muestra Hasta la orilla Ahora Me regrese Y le voy a empezar a poner un poquito cemento El que le haga falta para llegar al hilo Para que el hilo quede rozando la muestra Vamos a ver como lo voy a hacer Así es como le vengo haciendo Miren aquí ya viene pegando Bueno no está pegando Ahorita sí porque la humedad hace que el hilo pegue Pero ya cuando se segue esta humedad El hilo tiene que quedar rozando Aquí pues Si se fijan aquí le hace falta Se le pone Y ya queda Aquí pues como les digo Se tiene que dejar una pequeña parte De unos 10 a 13 centímetros Pareja El hilo debe de quedar en medio de esta pequeña parte Que van a ir dejando pareja En todo lo largo así De la muestra Así La regla pues va a sentar aquí No se debe de dejar un pedazo muy ancho Porque si no este Les va estorbar muchos Este Estas partes Y esta Entonces por eso se deja un Nada más una pequeña muestra En el centro De lo que viene siendo Todo este cemento Este Y aquí a los lados Pues se le hace Aquí miren Se le quitan este Los filos Así Acá igual Así Para que únicamente Te vayan quedando Más o menos los 10 A 13 centímetros Esto es para que Cuando pongan su regla así Miren Si ven No les va estorbar Este Algún filo que quede por aquí O por acá No les estorbaría Porque los van Quitando Miren Como aquí ya Pasan su regla así Y ya no les estorba nada Y ya va a quedar sentada En la muestra Y les va a quedar bien Así es como se le va haciendo Aquí he terminado De Colocar este Cemento Hasta llegar a nivel De El hilo Y pues ahora Nada más tengo que esperar A que se seque Y pues acá ya tenemos Estas dos Estas dos también ya están Este Este Oriándose Estas ya están más oriadas Porque las coloque primero Pues como ven Y como les dije El hilo Fíjense Como se despego Ahí pueden checar Para que se queda temblando Es porque ya únicamente Está rozando la muestra Pues de esa manera Les deben de quedar Este Las demás A ver Pueden checar Cuanto Cuanto lo que queda despegado Es un Pequeño pedacito Queda rozando Nada más Y Se debe de ver Este mismo Esta misma separación En todo lo largo De la muestra En el hilo En el hilo Y la muestra Se debe de ver Esa pequeña separación En todo lo largo Igual en las otras Deben de ver Que sea lo mismo Vamos a esperar A que se seque aquella Este Aquí pues también Estamos esperando Pero Se debe de esperar Un buen tiempo Porque Deben de quedar Ya este Oriadas las muestras Para el momento De que pasemos la regla No vayamos a rebanar La muestra Y entonces Este nos quede mal Por eso se debe de esperar Uno A que se orien bien Ahorita les voy a decir Más o menos Cuanto tiempo Espere Algo que también Deben de hacer Es tener bien Tensados sus hilos Que estén bien estirados Para que No sea fácil Que el hilo Se pegue al A la muestra Ya ha pasado Una hora y media Y pues ya Más o menos Ya están bien Este Vamos a empezar Ya el vaciado Pero antes Este Vamos a comprobar Que en las muestras Se han quedado bien Como se ha sido Se debe de Traer la regla Uno Desde aquí Hasta la otra orilla Aquí lo que se debe De checar Es que La regla Vaya pegando Arriba del hilo ¿Verdad? Y acá igual Deben de hacer esto Miren Y volteando así Checando Que la regla Vaya pegando En el hilo Si Si la regla Este De repente Se levanta De un lado Y queda así Quiere decir Que aquí tiene Un pequeño burro Que le está estorbando Que se lo deben de quitar La misma regla Lo tiene que rebanar Así Y hasta que quede así Ya pegando la regla Al hilo Quiere decir Que ya está bien Aquí como pueden ver Aquí ya se trajo Un pedacito Se rebanó Porque ahí Le estorbaba Poquitos cementos Que tenía además Entonces Esto Esto es lo que se hace Antes de empezar A colar El pino Y pues ahí Ahí está ya Después Esto mismo Se tiene que hacer Acá también Para checar Que estén bien Las muestras Como ven Pues aquí ya empecé Este El cemento De las muestras Siempre hay que Hacerlo un poquito Más durito Para que no duro Mucho en secar Este si puede ir Un poco más aguado Para que No haga mucha Presión Al momento De que van emparejando Con la regla O sea No se hace mucha Presión hacia abajo ¿Por qué? Porque el cemento Se presta Para alisarlo De una manera Muy fácil Miren Se fijan Y para así Lo voy a seguir haciendo Miren Se deben de poner En medio Nada más Que ahorita Yo me pongo A un lado Porque Para que ustedes Puedan ver Porque si me pongo En el medio Y me pongo Para ahí Pero casi siempre Es más fácil Ponerse aquí En el medio Miren Así Ya tenés Así de fácil Recuerden siempre La regla Debes ir pegando Por el hilo Tanto aquí Como allá Al momento De que van haciendo Esto Esta es Esta es la forma De ir cortando El cemento De ir alisando Así Bueno pues Ahí ya terminamos Con esa parte Pues ahora Ya empecé acá Ya empezamos a vaciar Acá los botes Este Siempre Pues hay que dejar La parte Donde está la puerta Para la última ¿Por qué? Porque ya aquí Ahorita que ya vaya Por aquí Pues ya nomás salgo Y ya termino Entonces Este Pues ya saben Cómo hacerle Siempre chequen Que la regla Pues vaya pegando En el hilo Al momento Que van Este Cortando el cemento Alisando Para que les quede Bien parejo Bien derecho En su firme Bien Y ya está. Ahí he terminado ya. Ya la última, cuando ya le haya dado la compactada, ya cuando esté bien parejo, ya nada más le voy a poner la regla así, miren, así. Porque esta parte ya está dura. Y ya nada más le voy a ir haciendo así. Y ya se empareja esta parte de aquí a acá. Porque las muestras recuerden que nada más llegan hasta aquí. Hasta aquí así. Entonces, hay que esperar a que se oye para darle una compactada. Aquí ya han pasado dos horas y como pueden ver los zapatos no se hunden ya. La compactada debe de ser así, como pueden observar despacio para no lastimar el cemento. Aquí he terminado ya de darle la compactada así, a todo. Después, pues le di otra así, pero ahora de allá hacia acá. Igual, a todo el piso. Este, aquí a las muestras no las compactes porque las muestras ya están secas. Nada más sería todo lo que se rellenó a la última, ¿sí? La compactada, pues es para que el cemento quede bien cerrado y quede bien macizo. Y también es para que todas las partidas que se le hayan hecho, mientras estaba secando, pues se le cierran. Y pues de esta manera, pues se va a quedar bien macizo porque queda bien prensado, bien compactado. Ahora, como ya le compactamos en toda esta parte, lo siguiente es hacer una revoltura con arena colada y cemento. Hay que agarrar el corte, nada más que yo voy a empezar de aquí para que ustedes puedan ver. Miren, aquí pues ya lo único que se hace es emparejar. No se gasta mucho, miren. Para darle la compactada, ahorre como unos 5 minutos. En cada pedazo de piso, este es uno y a este es el otro. A este ya se la di. Y también ya le eché la emparejada de cemento con arena colada. En cada uno, pues duré 5 minutos, como les digo. En esto, pues también se dura muy poco porque uno nada más le echa una emparejada rápida. Y ya le eché la emparejada de cemento con arena colada. Fíjate. Y ya está listo. Y pues de esa manera se le da todo hasta terminar. Aquí he terminado ya de emparejar con la regla. Este, ahora lo siguiente. Es este, con la llana. Miren, aquí tenemos la llana. Este, como está humo el cemento, pues va a ser más fácil. Miren, si no se puede así. A momentos, lo que le hace uno así. Lo único que tienen que hacer es esto, miren. Y ya está. Y donde se pueda así, miren, aquí. Pues se le da así. Y así de fácil. Ya también ya empecé a quitar los hilos, miren. Donde está más duro, pues obviamente que va a necesitar una mojadita la llana. Este, no se trata de dejar este muy liso. Pero si lo más parejo, pues se pueda nada más. O sea, una pasada rápida. Aquí pues más o menos, este, yo duré como unos 10 minutos. Este, ya pues ya me faltan unos pedacitos, ya no, nada más. Pues así le voy a seguir dando. Aquí he terminado ya de darle con la llana. Este, y pues sí quedan algunos hoyitos, pero eso no importa. Porque cuando peguen su vitro piso, sus losetas, este, al momento que las van pegando, esos hoyitos ya quedan tapados automáticamente. Lo único que deben de hacer es que les quede lo más parejo que se pueda, su piso. Y que vaya quedando como aquí, miren, chinito. Es lo que importa. Una plataforma bien pareja, bien derecha. Y al momento de que ustedes peguen sus losetas, no se les va a hacer difícil. Ni se les van a quebrar. ¿Por qué? Porque el piso está bien derecho. Y bien fácil que va a ser instalarlas. Aquí podemos ver el piso desde la parte de arriba. Este, como pueden ver, pues quedó áspero. Para que al momento de que instalen sus losetas, pues queden bien pegadas. Este, ahora, lo vamos a humedecer por 14 días en la mañana. Y en la tarde. Y, pues vamos a esperar a que se seque entonces. Aquí se ha secado ya el firme. Como vieron, pues no coloqué malla electrosoldada. ¿Por qué? Porque el firme, pues no es muy grande. Y además es para tránsito ligero. Si fuera para pasada o entrada de vehículos, pues sí la necesitaría la malla electrosoldada. Pero aquí no es necesario. Ahí además, pues queda este encajonado dentro de las cuatro paredes del cuarto. Y la plataforma que tenemos abajo, pues está bien compactada. Entonces la malla electrosoldada no es necesaria aquí. El mismo día que se colocan las muestras de cemento. Ese mismo día se tiene que echar el firme. Porque si colocan las muestras un día y al día siguiente cuelan su firme, se les va a partir donde colaron las muestras. Entonces este, el mismo día que se colocan las muestras de cemento, ese mismo día hay que echar el firme. Ok amigos, pues aquí ya les mostré cómo echar un firme. Este, ya saben cómo se debe de echar. Siempre se debe de tomar niveles y utilizar su regla para dejarlo bien parejo. Porque si tu firme está todo chueco, va a ser muy difícil colocar las losetas. Mientras más chueco esté un firme, más fácil es que se te quebre las losetas. Si la loseta es grande, la que vas a colocar, es muy fácil que se te quebre una al momento de que la andes colocando en un firme que esté todo desnivelado. Si tu firme está bien anivelado, va a ser muy fácil colocar losetas de gran tamaño. Eso sí, siempre y cuando esté bien derechito, así como lo hicimos aquí. Aquí pues ya está listo para sentar las losetas, pero aquí pues eso va a ser hasta que colemos el colán. Ahorita todavía no. Hasta aquí hemos llegado con este video. No olviden suscribirse, dejar su like y poner su comentario. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!